Hola, soy Rosa Hernández, soy abogada. Te voy a decir las tres principales razones por las que las parejas se divorcian. Número uno, temas económicos. Número dos, infidelidad. Número tres, cuando en esta relación intervienen parientes. Hola, soy Rosa Hernández y soy abogada. Te voy a dejar el siguiente consejo. Si eres estudiante y estás pensando en aplicar para la visa de turista, al momento de tu cita consular, una de las preguntas que te va a hacer el consul es ¿a qué te dedicas? Tu respuesta debe ser clara y precisa. Debes decir, soy estudiante. Te voy a explicar por qué no puedes mezclar el hecho de ser estudiante y ser trabajador. Tienes que decidirte cuál es tu principal actividad. Hola, mi nombre es Rosa Hernández y soy abogada. Cuando te piden firmar tu renuncia o bien que al momento de que te estén contratando te den también una hoja en blanco para firmar dicha renuncia, no lo hagas. No se debe firmar ningún documento en blanco. Además, primero necesitas saber cuál es el saldo de tu indemnización. Y para esto es necesario que acudas a una asesoría jurídica. ¿Por qué te digo esto? En muchas ocasiones los empleados no desean que se les brinde una asesoría jurídica porque dicen es que tengo que pagar al abogado. Sí, pero al abogado le vas a pagar un cierto porcentaje nada más por la asesoría jurídica. Y al momento de que tú acudes únicamente tú solo para que te den tu indemnización, estamos hablando en muchas ocasiones de que pierdes 5 mil o 10 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que más te conviene? ¿Una asesoría de 500 o 1 mil pesos por tu abogado? Hola, yo soy Rosa Hernández y soy abogada. Te voy a dar un consejo muy importante para ti, mujer, para que después no estés batallando con que el papá de tus niños no quiere otorgar una pensión alimenticia o simplemente no conoces cuánto gana esta persona. Lo primero que debes obtener cuando tú estás en una relación es el nombre completo de esta persona, número de seguro social, su RFC. Con esto podemos saber en dónde trabaja y cuánto gana. Y que son datos que al momento de que estás en el concubinato o bien siendo esposos, no los tomas en cuenta, pero recuerda que después los puedes necesitar. Hola, mía, yo soy Rosa Hernández y soy abogada. Voy a dar contestación a tu comentario y a tu pregunta, duda que tienes en este momento. Bien, nosotros como seres humanos tenemos el derecho de libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos planear nuestra vida. Es decir, ¿cómo queremos vivirla? Un ejemplo que te voy a poner es nuestra vestimenta, cómo queremos vestirnos, nuestro cabello, nuestro aspecto físico, que es lo que tú me comentas en este momento, que a ti te gusta rizar tus pestañas y te gusta poner rímel. Muy bien, no me indicas si vas en primaria, secundaria o preparatoria. Yo te voy a explicar si vas en primaria o bien si vas en secundaria. Este momento no es para que tú rices tus pestañas o bien pues utilices un rímel de acuerdo a la sociedad. De acuerdo a tu derecho, tú lo puedes hacer, pero no es adecuado. Un segundo punto, si tú ya vas en preparatoria, pues sí, eres una jovencita, eres una adolescente y que tú ya quieres lucir tus pestañas rizadas. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Papá y mamá te dejan hacerlo. Tú puedes acudir con eso a la preparatoria. Sí, sí lo puedes hacer. No importa si la preparatoria es una institución privada o bien si es religiosa. Hola, es la segunda parte del video que ya te dejé. Te voy a dar ahora una explicación como si yo fuera tu docente. Bien, no quiero que tomes este comentario que yo te hago de que no te quiero con las pestañas rizadas y con rímel como si fuera una orden. Te voy a explicar qué es lo que a mí como docente me preocupa. Todas las mujeres son muy bonitas, son hermosas, pero aquí en la escuela lo importante para mí como tu docente y para ti es que vengas preparada. Esos 10 minutos que le inviertes a rizarte las pestañas, yo prefiero que le des una lectura al tema que vamos a ver en clase, que participes. A mí me preocupa que inviertas ese tiempo y no estés poniendo atención a los temas o te queden dudas, que tus calificaciones sean bajas. Aquí en la escuela no es momento para lucir lo hermosa que eres por fuera. Aquí en la escuela lo importante para ti y para mí es lo que tienes aquí adentro y lo que puedes expresar. Yo quiero que seas una excelente estudiante. Yo quiero que lo demuestres, que todos tus compañeros sepan que tú eres la mejor. ¿Bien? ¿Y por qué te digo esto? Tú me puedes observar ahorita, yo traigo pestañas postizas, traigo maquillaje, traigo mi cabello rizado y agasteado, traigo uñas, traigo reloj. ¿Por qué? Porque para todo hay momentos. Yo en el 2019 terminé la universidad. Así como tú me ves ahorita, yo no iba a la escuela porque a mí lo que me interesa es demostrar lo que yo tengo. Me gusta prepararme para mis clases. No puedo invertir 10 minutos en maquillaje. Lo que necesito es ir escuchando temas que vamos a mirar en clase. Necesito repasar la clase de ayer. Necesito hacer la tarea que tengo que entregar. ¿Cómo voy a participar? Esto es lo que tú tienes que tener al momento de ir a la escuela. Los abogados gratuitos no existen. No es una forma correcta de decirlo. ¿Por qué? Porque todos esos abogados públicos, la defensoría pública, ellos sí reciben una remuneración por su trabajo. Quien lo paga, lo paga el Estado. ¿De dónde lo paga el Estado? ¿De dónde saca ese dinero el Estado? De todas las personas que pagan impuestos, que realizan sus contribuciones. Y estos abogados, defensores públicos, son para todas aquellas personas que no cuentan con el recurso suficiente para contratar a un abogado. Entonces, el Estado es el que les debe dar este servicio. ¿Cómo vamos a identificar si nos van a entregar el pasaporte el mismo día o tendremos que acudir por él días después? Es muy sencillo. Al momento de agendar tu cita, si la oficina dice OME en letras mayúsculas, significa que es una oficina de enlace. Estas tardan por lo regular en entregarte el pasaporte de 7 a 15 días. Y la oficina central, pues no tendrá estas iniciales y esta te entregará tu pasaporte el mismo día que lo tramites. El tiempo aproximado es de 2 a 3 horas. Lo puedes pagar desde el momento en que realizaste la cita y que te llega tu hoja de pago. O bien hasta el día de la cita, siempre y cuando no intervenga el horario con tu cita. Ya que si llegas 5 minutos después de tu cita, no te atiende. Esta pregunta es muy importante. Al momento de que los dos cónyuges se están divorciando, en ocasiones la mujer es la que se acerca con el abogado a solicitarle el juicio de divorcio. Es muy importante que se plantee tu asunto, tu situación, tal cual la estés viviendo en ese momento. Si tienen hijos, si tienen bienes, si tus estudios se vieron truncados por dedicarte completamente al hogar. Si en este momento, ya viviste con él 20 años y en este momento tú no puedes conseguir un empleo, también tienes derecho a una pensión. Tanto tú como tu hijo. Es importante que cuando se acerquen con los abogados, no les soliciten exclusivamente el divorcio. Si bien es cierto que ese es un derecho, pero pregúntenme, ¿qué más me corresponde legalmente? En mi caso, yo siempre les pregunto, ¿tienes hijos? ¿Tienes bienes? Porque esto es muy importante al momento de llevar un juicio. Sí, sí lo puedes llevar después, se puede abrir un incidente, pero lo ideal pues es que quede desde el principio. ¿A qué quieres ir a mi país? Dime, ¿cuál es el motivo de tu viaje? ¿Tienes un crédito Infonavit y todavía lo tienes en veces salarios mínimos? ¿Ya sabes del nuevo programa de responsabilidad compartida en donde puedes cambiar tu crédito de veces salarios mínimos a pesos? Es decir, de una cantidad incierta, impagable a una cantidad cierta. ¿Tienes dudas de este nuevo programa? Déjamelo en los comentarios. Si dejo de trabajar, ¿pierdo mis puntos de Infonavit? Si eres dado de baja del IMSS y posteriormente te vuelven a dar de alta, tus puntos no se pierden. Pero sí se verán afectados tus semestres de cotización continua. ¿Te gustaría comprar una vivienda con tu crédito Infonavit y te has cuestionado quién realiza los trámites para solicitar este crédito? Existen dos opciones. Número uno, si vas a comprarle la casa a una persona particular, el trámite lo puedes iniciar tú mismo. Y número dos, si lo vas a realizar por medio de una constructora, la constructora es la que realiza dicho trámite. ¿Puedo contar mis puntos de Infonavit con algún familiar o con mi cónyuge? Sí, sí es posible. Puede ser con tu cónyuge, puede ser con algún familiar y en esta categoría entran padres, hijos y hermanos. O bien puede ser con tu pareja o con un amigo. ¿Qué pasa si tengo un crédito de Infonavit y he dejado de pagar mensualidades porque no cuento con empleo o es una mensualidad demasiado alta que no alcanzo a cubrir ya? Infonavit ofrece diferentes beneficios para ti que eres el acreditado. Actualmente existe el programa de responsabilidad compartida. Si tú tienes tu crédito en veces salarios mínimos, debes saber que ahora lo puedes cambiar a pesos. Esto es una reestructura y al momento de cambiarlo, tu mensualidad puede ajustarse quedando con una cantidad menor a la que estabas pagando anteriormente. Y también todas sus mensualidades que presentas con atraso se ajustarán nuevamente al saldo de tu vida.